Vamos acá con la señora que nos va a mostrar su nacimiento, estoy en Santa Dubíjez, Ainalto, Zacatecas, México ¿Y cuántos años ya con sus niños, mi reina? Uh, pues desde que me casé, oiga Ah, ya tiene mucho ¿Ya tiene mucho? Sí, ya ¿Cuánto hace que se casó, mi hija? Ay, por 50 años ¿50? La señora dice 50 años, le digo, a ver si no se siente Ándele, mía nomás 50 años colocando este nacimiento Sí, oiga ¿Cuántos niños, dioses? Son cuatro, oiga, porque este es el de la niña A ver, ¿cuál fue el primer niño, dios, que se... que comenzaron a arrollar? Él Él ¿Quiénes son? ¿Y es el mismo padrino desde que empezó? No No, ya muy bien ¿Ha tenido varios? Sí ¿Cuántos padrinos han pasado por estos hermanos? Con unos cuatro Con unos cuatro, ¿verdad? Cada cuando renueva Hasta que el padrino Hasta que el padrino dice A ver, a ver, a ver, a ver Del que vieron allá Su primer padrino Ah, entonces El mula El diablo Mija ¿Cuál fue el primer padrino de su niño, dios? Los primeros padrinos Los primeros padrinos Pues fue... Un primo de él, oiga, más que también ya murió Pero nombres, los nombres José, José Castejo José Castejo ¿Y la... y la... y la... y quién era la otra? Este... María de Rosario ¿Su esposa de...? ¿Cómo? Sí, su esposa de... ¿Ya murieron ambos? Sí, ya, verdad Ya los dos Los primeros padrinos ya murieron Ya murieron Ya Y luego, ¿quién siguió? Y luego ya lo... Esta... Lucina, ¿verdad? Ya está, ¿no? Está en el otro lado Ah, sí Se fue a Estados Unidos Sí, se fue a Estados Unidos ¿Y el esposo también? También También Y luego ya fue esta... Chuy Más que también ya murió Hace poquitito Ya sabe cómo se apellirá a ella ¿Cómo se apellirá? Martínez Martínez, ¿verdad? Sí, fueron... Varios han pasado Y acá tengo... ¿Cuál es el segundo? Él Él Aquí está en la esquinita Más que no se ve No, acá le ve su carita, ¿verdad? No, acá le ve Ellos, estos ya son más nuevitos Porque ya los padrinos son de ahí Bueno, él es casi enseguida ¿Y desde quién lo arrolla? Sí Una hija de... Una nieta Una nieta Grande, bebé, ahí está Está calientito, nomás Toma la pura carita Sí Miren Goviérdate Él también lo... Lo cobijaron mucho El nuevo, él sí ¿Cuál es el más nuevito? Eh, José Y este otro chiquitito de la niña Aquí está el otro Aquí está el otro chiquito No se ve en casa A ver Mira, me abrimé así Aquí está el otro ¡Ajá! Miren nomás el otro Él tiene su padrino ¿También tiene su padrino? También da bolos Sí También da bolos Sí, pues ¿Tampoco se hay vestidos para el niño? Sí, oiga, sí ¿Le hacen su diminuto vestido? No, sí tiene su vestido Vean qué chiquito Qué precioso Esto está aquí Este nacimiento Aquí en Santa Dubíje Sainalto, Zacatecas Son cuatro niños Uno, dos Cuatro 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 bolos No, si conviene aquí venir a rezar Mi hija No, por favor No, por favor Sí Sí No le haces El asunto está aquí de bolo Sí, pues aquí Sea donde sea Véalos Hola chavo ¿Dónde yo? Ahí está Hola chavo Ah, tengo una caguama Vean el gallo Los borregos Las chivas Todo Se la acostumbren Atrae En los ranchos Paisa Sea nomás Es lo que yo le decía En los ranchos Se vive con más arraigo Lo hacemos la cena ¿Qué hacen de cenar? ¿Qué hacen de cenar? Dígame El veinticuatro hicimos Hicimos Este Pozole Y Y Carlos de Reyes Pero todos en unidad Sí, todos Todos Otro nacimiento Mire Sí, mire Ahí lo tiene Mire Y yo Vuelvo a insistir Mi gente Vean nada más El patrón No me deja Donde quiera Donde quiera Diciendo Aquí estoy chavo Ahí está Al señor del bastón Yo le hago sus tamales Al patrón Sí Ahí está San Judas Tadeo Míralo El patrón es el santo De las cosas imposibles El cualquier necesidad Cualquiera Cualquier tipo Cuando se le pide con fe A él Ahí está El patrón del bastón Ahí lo tiene San Judas Tadeo Ahí no me deja Donde quiera Bendito sea Dios Pues no Pues no Pues muchísimas gracias Por 50 años Peter 50 años La devoción La fe Y sobre todo Es la unidad De la familia Eso Eso es lo más Lo más lindo Que se juntan todos ¿Cuántos hijos Tiene madre? Nomás Tres Nomás los tres Que te vicié ahorita Y las nueras Y dos ¿No se agarran del chongo? No Ah, bueno ¿Y a usted tampoco? No Bueno Si no nos juntáramos ¿Cuántos nietos tiene? Doce Doce Ave María Purísima ¿Y cuál es el más diantre? No Pues Conmigo son No Ya verá Ya son más diantres ¿Qué tal son los nietos Con usted? No Pues no ¿Qué se quiere más ¿Un hijo o un nieto? Ay pues Igual Ya patinó Ya patinó No Pues igual Bueno pues Vea Yo A gente A nuestros seguidores Que Que nos siguen Nuestros seguidores Que nos siguen Malga Melpeonasmo A través de nuestras Distintas plataformas En las comunidades En los ranchos Esto está más Arraigado En las ciudades Se nos va más En el despilfarro Se nos va más En el libertinaje Que Vamos a un Arregamento No Se ha perdido Mucho esto Y en los ranchos Esto está bien Arraigado La unidad Familiar Aquí en las comunidades A la gente que nos sigue Y muchos paisanos Que están en Estados Unidos Llegan y saludan Peter Le adoran la mano A su padrino A su tía A su tío Y en la ciudad Le mientan La madre A la familia A todos Y aquí no Vean Aquí la verdad Ahorita que estuvimos Compartiendo el pan y la sal Que nos hicieron Favor de invitarnos Pudimos notar Pudimos notar eso La gran unidad Los hombres calentando Las tortillas ¿Verdad? Y eso me da para arriba Y arriba está la estrella De Belén Sí o no Pues nosotros seguimos El perivinal Estamos recorriendo Viendo los nacimientos Gracias a la gente Pues nos tienen confianza Nos permiten Entrar a sus hogares Y vamos a otro nacimiento Está más escondidito A ver vamos A ver no me la parto Miren nomás Aquí está Gracias Gracias ¿Cuántos niños dioses Tienen aquí? Tres Tres niños dioses Ahí está Aquí están dos Abajo Sí Ahí los está viendo usted Navidad Navidad ¿Y el otro dónde está? Acá está arriba ¿Verdad? Sí ¿Y aquí cuándo? ¿Cuándo lo van a arrollar? ¿La van a levantar? La van a levantarlo El 27 ¿Por qué el 27? Pues los cuadrinos Cuando tienen tiempo ¿De dónde son los padrinos? De aquí de Sainalto De Sainalto Sí ¿Cuál fue el primer niño? Este ¿Cuánto tiene que lo compraron O lo que se están arrollando? Ya tiene que unos 26 años ¿26 años? Es este Este de azul Al de azul ¿Y quién es su padrino? ¿Él sido el mismo padrino hasta ahorita? Él tiene Él tiene Tuve nada más dos padrinos Así Así bien Después Este que va a ser ya es nuevo Ah es nuevo Va a comenzar apenas ¿Cómo es la tradición? O sea Uno lo puede dejar ¿Sabes que ya no quiero arrollarlo? Es que lo que pasa es que El padrino de él Este último Se fue a Estados Unidos Y ya Mi comadre ya no No pudo solita venir ¿Eh? Y pues batallaba mucho Que quien la traía Era de acá del otro ranchito ¿De cuál ranchito? De Laguna Blanca Laguna Blanca Ya Pues ya nos lo dejó Dos años Sin padrinos Y hasta este año Que lo tuvimos Acostando Ya Nos dijo Muchachos Bueno le dimos Que si nos hacían el favor Él y Una sobrina Y pues que sí ¿Y son de aquí del rancho? De Sainalto Ah de Sainalto De todo modo Le tomo yo le hago Su fiesta aquí Su comida Invito a mis papás A mis hermanos A todos Y aquí nos juntamos Todos a cenar Y a los bolos ¿Qué dan de bolo? ¿Cómo mande? ¿Qué dan de bolo? Pues muchas de las veces La costumbre era Las burritas Los cacahuates Dulces Chicles Y ahorita pues ya son Quechurros Y dulcitos No, no, no Hay que seguir dando cacahuates Hay que volver a lo antiguo A lo bonito ¿Y al segundo padrino? ¿Y al segundo niño? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto niño? Eran los mismos De él Ay, en la madre Ya lo tumbé Pitrico Eran los mismos De él ¿Eh? ¿Los dos? Sí, ese que se fue Cuesta un Me los recostaba Los tres ¡Ándale! Ellos solo venían Y les ponían Sus vestidos Todos Y los corrales ¡Ah, onda! ¡Ah, onda! Parejitos Parejitos Todos los tres Tiempo Tiempo No, pues es que se le Se le dificultaba Y yo le dije Más, y como apenas Estamos acomodando Ya, digamos, aquí Más, más No, pues qué bonitas Tradiciones Los felicito Que sigan preservando Estas bonitas Tradiciones Sobre todo Que nuestros niños Sigan para adelante Porque Está difícil Sí Que no agarren otra Y ella La mamá del niño Chiquitito ¡Ja, ja, ja! Del niño Del niño Ah, del niño Chiquito Sí Este no lo regalaron ¿Dónde ¿Dónde lo regalaron ese? Una Una tía Que se fue Para Torreón ¡Eh! Lo regaló Y estaba bien Desperiorado Y no No le he hecho La lucha De llevarlo Pero así como está Así me lo vestían Y todo Lo tengo que llevar A la espalda Y Llegué de cuenta De Tomos Yo no lo tiro Por nada al mundo Yo sigo con él Sí ¿Es de Yesu todavía? Yo pienso que sí Son de Yesu todavía Y por ahí tengo Sus manitas Para que se las peguen Y todo Pero vea Peter ve Peter La buena vibra La buena vibra Serio Se siente La buena vibra Y Pues aquí andamos Llevándole lo que es La costumbre De las comunidades Yo le he dicho Está más arraigada Lo que es la tradición La que es la unidad familiar Sanamente Se concentran Conviven Comparten el pan y la sal Y eso es lo más Lo más hermoso Y sobre todo Peter Inculcarle las tradiciones A los que vienen atrás de nosotros A nuestros hijos A nuestros nietos Claro que siga Que esta tradición Siga y sigue No se pierda Lo van a adorar Ah que están mentíos Están mentíos Ah no Mira el vitírico Mira Se guardan No se lo sabe 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 Nada de lejos Nada de lejos No se lo sabe Para que vengan Y acompañen Claro que sí Claro que sí Al cabo Que tiene No es lejos No, no está lejos Van a ver No, no está lejos A gusto, pero hay tristeza y nostalgia. Yo me siento triste porque cuando vivía mi abuelita, la mamá de mi mamá, ella tenía toda esa tradición. Y se terminó mi abuelita y se acabó todo. Ya ni mi mamá, ni mis tías, ni mis tíos, nadie siguió esta bonita tradición. ¿Y te agüita, Pitírico? Sí me da para abajo porque era muy bonito, porque como dicen ellos, todos nos reunían. ¿Aquí en el rancho de San Isidro? Aquí en San Isidro. Se terminaba el rosario. ¿Dónde es tu mamá, Pitírico? De aquí, de Francisco y Madero, Sainalto. Y terminábamos de rezar el rosario y decía mi abuelita, ahora sí, vámonos todos a los tamalitos, sus compadres. Y también, no estoy muy seguro, pero también acostaba y levantaba a sus dos o tres niños. Y estaban bien bonitos, bien grandes, así como los que tienen ellos. Y nuevos recuerdos y ver estos bonitos nacimientos, se le enchina uno la piel. Yo me acuerdo que yo estaba más chavalito y era muy bonito que ya estaba uno esperando a diciembre con ansias porque queríamos venir a ver. Bueno, más que nada, a juntarnos todas y abrir todos juntos los regalos de Santa Claus. ¿Cómo le dice Cabeza de Coquena? El viejo panzón. El viejo panzón no me trajo nada. A mí, a ver, le pedí un balón y me trajo unas galletas y se las aventé. Y jamás me volvió a traer nada. ¡Nada! No había dinero más. ¿Le pidió qué? Un balón de fútbol. Y llegué acá, no, ¿esto es tu regalo? Yo no lo veo redondo, Dí. Yo le pedí un balón. No, es que están galletas. Además le volvió a traer. Ya, ya sé. No había dinero, no tenía dinero más. Le digo a los niños. Es que cuando no tiene tiempo de pasar a dejarle su regalo, se los deja con nosotros. La pobreza de antes, ¿verdad? No, todavía, todavía me lo regalaron. Ya me regalaron los niños de Santa Claus. Y la niña, vean, no suelta su muñeca, irla. No, ni es, Dios mire. Irla. Y acá, paseando sus juguetes, ¿eh? Bueno, ya nos vamos, ¿eh? Gracias, ¿eh? Dios bendiga, ¿eh? Hasta luego, señor. Hasta luego. Gracias por todo. A ustedes, Dios les bendiga. Gracias por estar acá. Cuando gusten. Ándele, gracias.